Señoras y señores, está Facundo Cabral aquí con nosotros, nada más y nada menos. Facundo, ¿cómo le va? Buen día. Gusto de escucharlos, eh, gusto de estar con ustedes. El gusto es nuestro. ¿Cómo anda usted? ¿Bien? Bien. Es la única manera de vivir. Está bien. Un sé, porque si no está bien. ¿Usted se hizo el ADN? Sí, sí. ¿A qué le dio? Dios. ¿Dios? Mi padre es Dios. ¿Su padre es Dios? Mi padre es Dios. ¿De mamá? Teresa de Calcuta. Vos, fíjate que para los hinduistas Dios es macho y hembra, Dios es padre y madre. Sí. O sea que en sí mismo puede recrear. Puede recrear. Una cosa maravillosa, maravillosa, yo tenía, que me salvó la vida a mí. Sí. 17 años. Sí. Perdido. Hacía 8 años que vivía solo, desde los 9. Perdido, totalmente perdido. Es silencioso. Me encuentro con un vagabundo, era un vagabundo, me encuentro con un vagabundo mayor y me dijo, hola príncipe, yo me quedé muy, este, confundido, pero me lo dijo muy en serio, no sonaba ni sonja. Y le digo, debe haber un error, le digo, porque mi padre es cabral, al que yo no conocía todavía a mi padre. Sí. Lo conocía a los 46. Y le digo, debe haber un error porque mi padre es cabral. Y me dijo, no, ese debe ser el esposo de tu madre, tu padre es Dios. O sea que sos pospríncipes. Claro, entonces. Ese día fue la primera vez que sentí que el mundo, la vida me entraba por todos los poros, sentí que estaban haciendo y sin sospechar mi oficio, me escribí mi canción de cuna, sin saber que esta canción de hoy se canta, no sé en cuántos idiomas, y que ese iba a ser mi oficio, por esa noticia. Ah, mirá vos. Claro, García es el esposo de tu padre, de tu madre, Fernández, pero tu padre es Dios. Es Dios. Es maravilloso porque además la humanidad es tu familia y el planeta es tu país. Entonces se vive de otra manera. Se vive de otra manera. Y a mí la vida me lo confirmó. Ahora, ¿cuánto hay de cierto de que has vivido permanentemente en hoteles? O por lo menos el 80% de... 51 años de hotel. ¿En los hoteles? ¿En un hotel? No, no, de dos. Primero de enero de 1960 yo empecé cantando en un hotel, el Hermitage, en Mar del Plata, por accidente, pensando que era artista porque tenía una guitarra, yo entré a pedir trabajo y no le dije nada. Me hice el Gil a ver qué era el escenario y subí y le dije a la gente la verdad y la gente pensó que era un actor y terminé siendo un profesional. Y viví en hoteles, intenté una vez vivir con una muchacha que quise mucho en una casa y creo que fueron dos o tres semanas. Nada más, dos o tres, nada más. ¿Por qué? ¿Por la casa o por la muchacha? No, no, por la muchacha hubiera seguido todavía, pero a la mañana me levantaba, hablábamos de amor antes de ir a la casa y de cosas maravillosas y nos leíamos poemas. Después a la mañana me decía, se volvió a romper el caño. Uy, no tengo sal. Y teníamos que ir como a 20 kilómetros en el campo a buscar sal y estaba cerrado. Me olvidé del pan. Sí, llamó mi padre que tiene problemas, a ver si lo vamos a buscar con el auto. Y de pronto se fue terminando el amor y empezó a haber compromisos y dije no, yo no quiero. ¿En tres semanas se terminó el amor? No, no, el amor no, pero no podía vivir así. Yo no puedo amar si no es en libertad. ¿Y no había posibilidad de llevarla al hotel a ella? ¿Cómo? ¿Y de llevarla al hotel a ella? Lo seguimos un tiempo, pero ella quería una casa y quería no sé qué y quería... Quería estabilidad. La vida no es estable. Lo maravilloso de la vida es que es peligroso porque es cambio permanente. Vos nunca sabés qué te va a pasar. Yo el día más feliz de mi vida, canto en Boston, en la original de Harvard, la última que faltaba. Y yo sentí que era el dueño del mundo. Tenía una pareja con una americana hace un tiempo y teníamos una hija. 23 años mi mujer, un año la niña. Viviendo en los aviones, de país en país, en los hoteles. Pensé en una casa por primera vez, te diría seriamente, porque pensé... Y dije, caramba, esto es otro chiste. Y yo dije en la Universidad de Harvard, señores, yo soy el hombre, están viendo al hombre más feliz del mundo. Un rato después se cayó un avión con mi mujer y mi hija. Esa es la vida. Así la había conocido. Entré a tomar un café, estaba ahí, yo supe que era mi mujer, me acerqué, le dije yo a mi mujer y nos fuimos juntos. Ella tenía 18, yo 40. Nunca sabés, yo no sé si salgo ahora y me encuentro con la mujer de mi vida, o es la última vez que nos vamos a ver y que yo vengo a cantar a Córdoba, o a él. Viene un imbécil y se pasa con la moto sin papeles, con la luz verde, con la luz roja. Siempre, la vida es sorpresa. Por eso el error es pretender seguridad en la vida. Mirá los volcanes. Sí, sí, sí. El apocalipsis. Fíjate vos. Es vivir el momento, ¿no? Es vivir el momento. Para vos, para vos, para vos, para vos, para vos, cada instante. No hay más. Nadie te puede decir que puede pasar mañana. No hay más. Vos pensabas... Yo que no hablaba, aunque te parezca mentira, yo fui... Hasta los 9 años, ¿no? No, yo fui lo que hoy se llama autista, se supone que no tenía salida. A los 6 años dije la primera palabra, que fue Sara, mi madre, y no hable más. Hasta los 9 que me acerqué a un auto en el que iban Perón y va Perón, y Perón hizo parar el auto y le hice mi primera pregunta a los 9 años. Le dije, ¿hay trabajo? Y evito que estaba al lado, le dije, por fin alguien que pide trabajo y no limosna. Por supuesto que hay trabajo, mi amor. Encárguense de niños y me lo traen a Buenos Aires. Esto fue en La Plata. Nos dieron una escuela en Tandil. A los 14... A los 9 ya me fui a vivir solo para ayudar a mi madre. A los 14 seguía en alfabeto y no hablaba. Un jesuita me enseña a leer y escribir. A los 17 un vagabundo me da la gran noticia. Somos príncipe. Y viene mi oficio. Viví en el mundo, en los mejores lugares y en los peores. Rodé y me robaron. Pegué y me pegaron. Una vida fascinante. Yo cada noche le agradezco a Dios este regalo. Y se suponía que yo ni siquiera iba a poder comunicarme con los que tenía cerca. Entonces vos no podés elegir cuál ha sido el mejor día de tu vida. Hoy. Ese. Hoy. Ese día fue grandioso, ¿eh? Ese día fue grandioso porque nací. Pero el día que nació mi hija y yo estuve en el parto y el médico me dijo que la terminara sacar y yo corté su cordón. Vos que amás la libertad. El día que canté la nochebuena de Belén. El día que un canal de televisión llamó a la Madre Teresa porque estaba viendo el programa en Televisa y fue el... es el orgullo de mi corazón, fue la suministad. ¿Pero cómo fue ese encuentro con la Madre Teresa? ¿Ella estaba viendo Televisa? Increíble. Mirá, increíble porque todo fue así. Yo no hice absolutamente nada. Yo lo único que hice es dejarme llevar. Me llevó de la mano hasta esta mañana. Siempre me llevó, nunca hubo esfuerzo. Estoy en un programa igual que acá, en Televisa, y llamaban. Llamó tal y tal, llamó tal y tal. Televisa sabés que se ve en el mundo. Sí, 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 sí. Llamó tal y tal, llamó. Entonces de pronto la conductora miró el papel y no lo pudo leer y la grimeó. Se lo pasa el compañero, yo estoy ahí, como si estuviera acá con ustedes, se lo pasa, se lo pasas a tu compañero, tu compañero toma el papel, se le llenan los ojos de lágrima y no pudo leer. Entonces dije, caramba, ¿qué habrá pasado en mi país? Porque pensé, enseguida pensaste... En una mala noticia. Y pensé, ¿qué habrá pasado en Argentina, o mi familia, mi madre? Yo venía poco, empecé a cargarme con la culpa. Y me dan el papel, y yo veo, M, A, pequeña, A, M, A, Teresa. Yo veo esto. Llamó M, A, Teresa, sí, ellos... Y dije, mi Dios, María Teresa. Fue un gran amor que yo tuve, una muchacha de Temperley. Sí. Y me dice, y me pongo a gritar en cámara, mi amor, ¿dónde estás? Por fin te reencuentro, he caminado el mundo, y no hay hembra que te llegue a la rodilla. Decime, ¿dónde estás para ir a incendiar ese maldito hotel? Y qué sé yo, yo me puse eufórico porque yo la amaba, y la amo. Y silencio, y de atrás de cámara los conductores me decían... No, no es María Teresa de Temperley, no. Entonces, ahí me di cuenta que estaba metiendo la pata hasta acá. Hago silencio, porque estás sorprendido, y silencio, y se escucha una vocecita, Facundo, soy la madre Teresa. ¿Te imaginas lo que pasó en el estudio? Sí, me imagino. Hago un estudio con público, el estudio grande, con unas 800, ¿te imaginas? Lo único que escuchaba estaba llorar. Una cosa, me quedé helado, y le digo, madre, la madre Teresa, sí. Y le digo, ¿dónde está, madre? Y me dice, estoy acá, en la Ciudad de México, el aire está lleno de mi esposo por vos. Ella le decía a mi esposo a Jesús, ¿cuándo te doy un abrazo? Bueno, me quedé mudo. Y me dice, ¿sos de madrugar? Y le digo, ¿usted cree que yo voy a dormir? Claro. Y me dice, ¿a las cinco está bien? ¿A las cinco de la mañana? Por supuesto. Y ella, inocentemente, porque era una niña, era la pureza. Me pasa la dirección de las hermanas al aire. Imaginad, claro. Todos los periódicos, todos los canales, había mil personas, y ahí empezó una amistad extraordinaria. Y cuando murió, murieron mi mujer y mi hija, morir, morir es un verbo jodido, es grosero. Cuando se nos adelantaron, Teresa me llamó y me dijo, ahora sí que estás en un gran problema, ¿dónde vas a poner el amor que te va a sobrar? Déjame pensar algo. Seguramente ya lo había pensado. Al otro día me llamó y me dice, veniste urgentes a Calcuta, y me puso ahí, a estar con ella, a bañar leprosos, y me salvó la vida porque... Tuve, tuve donde poner el amor, porque lo que te mata es no ponerlo en algo porque el amor no se muere. Entonces ponelo en alguien, en alguien, siempre hay alguien que está. Repartilo. Y me salvó la vida. Este show que estás presentando, Facundo, que es una recopilación de todo, ¿traes algo? No, no tengo ni idea. Ni idea. Lo que te sale. No, nunca me da. No, subís al escenario y sucede. Y sucede. Siempre es así. ¿Son canciones conversadas? No, eso no. Eso lo hacía con... Lo estuve haciendo con los seres tres meses. Eso es muy interesante porque con amigos, con colegas de ustedes, periodistas, con Horacio Ferrer, con Liliana, con Betty Lizalde, con Mario Magda. Era muy lindo. Una charla como esta y por ahí aparecía alguna canción. Pero esto es este... En realidad es un testimonio de vida, querida. En realidad lo que me gusta decir es lo que Dios hizo conmigo. De un tipo casi salvaje. Es un tipo que vive en el mundo, que es feliz, que es libre. Lo que eso va a contar es eso. Pero el no soy de aquí ni de allá, no puede ser, no va a faltarse. No, por supuesto. Y bueno, esa es un poco la carta de... Esa es la carta, esa es la presentación y de despedida. Adiós.